...a Jimena. ¿Están de acuerdo con la postura un poco del jurado, justiciera, si se quiere, en torno a los reemplazos? Me parece que hubiese estado bueno que cada uno, dentro de las limitaciones y los problemas que hayan tenido, vengan y hagan lo que puedan, como es el caso de Pachu, o como el mío también, que la verdad que nosotros, digo, hacíamos un montón de cosas más. Yo me trepaba, quedaba invertida sin manos, me reanimé, no me dio miedo. Estamos todos lastimados, pero lo tuvimos que cambiar por el dolor. Y fue tal vez lo que no gustó y está bien, pero al menos vinimos. Pachu de repente hoy no puede ni... le duelen mucho los brazos y ni siquiera se va a tocar el caño, pero al menos va a estar ahí. Va a estar acá, claro. Me parece que está bueno eso, porque la injusticia pasa que, por más de que si le dan buena nota, nos perjudican a los que lo hicimos y que somos limitados y que no somos ni bailarines ni acróbatas, como los que están siendo reemplazos. Qué mal estoy para hablar hoy. Y la verdad que me parece bien que se puntúe así, porque si no terminamos perjudicados los que vinimos y lo hicimos igual. Y si en el duelo, por ejemplo, dicen, no, en el duelo sí vamos a votar bien. También salimos perjudicados porque no podés competir contra un acróbata. No, pero también... Con el nivel de las parejas, el reemplazo, ¿entendés? Porque ellas... Tranquilamente, pero sí, perdón, perdón. No, no, eso, que se va a un duelo nosotros o Pacho con una persona profesional que hace caño, por ejemplo, ¿entendés? Ahí está la injusticia de cómo, a qué va a jugar, ¿entendés? Una persona profesional o una persona con nosotros que... Tranquilamente los que fueron reemplazados estaban al nivel nuestro y tranquilamente podríamos haber ido al teléfono cualquiera. No solo los que nos animamos a hacerlo, ahí está el tema, me parece. Y hoy te veía también en redes, Cari, y sé que también creo que hablaste con Ángel en torno al cambio que habías pedido cuando te enteraste que Ángela Leiva iba a tener un reemplazo. O sea, yo a mí no me importa si Ángela pidió reemplazo o quien sea pidió reemplazo, no me interesa. Yo voy a hacer lo que yo tengo ganas sin mirar lo que hacen mis compañeros, la verdad que no me importa. Porque ella habló de esta rivalidad que viene como con Ángela de hace mucho. Primero que de mi parte nunca hubo. Lo que vieron en su momento en el cantante fue defenderme de las cosas que ella había dicho. De mi parte nunca y hasta hoy tampoco. Y sinceramente no es contra Ángela, es lo perjudicados que resultamos ser los que nos animamos y lo hicimos. Yo el domingo, el sábado me lastimo, el domingo hablo con la producción. Y les dije, mira, yo voy a hacer, nunca puse en duda no hacerlo. Porque Yanina creo que dijo, cuando vio que Pampi dio reemplazo, Karine. Y cuando vio que Pampita puso un espar, cambió. Y la verdad que tengo los audios del domingo y el lunes. El lunes antes del programa yo ya le dije, mira que yo lo hago y nunca estuvo en duda no hacerlo. Pero nada, si bien es una pavada, tampoco me enoja, está bueno que se sepa. Pues si no quedas como un boludo, viste, estar quejándote justo con ella aparte. Nada que ver, nada que ver. Nada, la verdad que nadie, yo no tenía ganas de hacer el caño. Lo hice igual. ¿Cuál es tu dolor hoy, Kari? Bueno, Cachete estaba también como con tendinitis, estuvo con kinesiólogos. Con tendinitis me parece que tenemos todos por la fuerza que hicimos. A mí me dolía solo este brazo, tengo un, no sé, me explicó el kinesiólogo bien, un edema y tengo mucho ácido láctico en los músculos. Estaba a punto de desgarrarse. Entonces me hice mucho tratamiento para recuperarlo más rápido. Y por hacer caño y compensar con el otro brazo, porque este me dolía mucho, ahora tengo una tendinitis en este que no puedo estirar el brazo. Te rompe, sin contar los moretones que tenemos en las costillas, porque el caño te rebota en las costillas. Las piernas quemadas, porque yo me lanzaba de ahí, me raspaba con el caño. Nada, estamos todos rotos. ¿Cómo viviste la situación de Vivi Sacone, que también enojó a muchos, que ya tenía un compromiso laboral el viernes, ya sumido, y bueno, no vino acá? No me voy a meter, pero tipo, por ahí que la hagan bailar el jueves, si es que el viernes no puede, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eso pienso, digo, yo la hubiese hecho bailar el jueves y no el viernes, porque entiendo la bronca de Gersi y de Mar de quedarse afuera con alguien que tal vez estaba medio a la par con ellos y que pudo haber sido más peleado y no tantas diferencias. Ahora, ¿qué pasa con el caño? Estaba pensando que nos hace enojar a todos, porque nosotros seguíamos discutiendo en la nota de Ángela Leyva, de Karina. Karina, enojada con lo que contaste vos, te desmiente. Yo digo la verdad, aparte, no dice que el lunes lo decidió, lo decidió el fin de semana, cuando vio que ya el viernes en el jurado, y nosotros en los programas lo habíamos contado, o Pampita nos dio una nota. Bueno, fue viva de última. Y yo, es que yo no, al contrario, no fue una crítica, el tema es que todo lo que contaste nos cantó en el mío. Ah, sí, vos.